¡Mostaza! Cuando yo la vi Estaba chamullando al pato para colar en el beat Farandulera Y otra vez la vi Y estaba con amigas intentando colar en el beat Farandulera Y estas duras, 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 duras Y estas dura, 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 dura Con un champán arranca de toque Y ni hablar si vos tenés coche Su perfume barato en el aire Inconfundible lo brinda la noche Un poco rubia, un poco escandalosa Y es un poco rubia y un poco escandalosa Cuando yo la vi Estaba chamullando al pato para colar en el beat Farandulera Y estas dura, 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 dura Y estas dura, 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 dura Mostaza Mostaza Yeah, yeah, yeah Un poco rubia, un poco escandalosa Yeah, yeah, yeah Y es un poco rubia y un poco escandalosa Yeah, yeah Cuando yo la vi Estaba chamullando al pato para colar en el beat Farandulera Y estas dura, 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 dura Y estas dura, 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 dura Mostaza Mostaza Yeah, yeah No, 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 no ¡Gracias!